Se despidió de mí, Evo, no para siempre, se despidió de mí porque se fue a Argentina, hablamos, le dije que esta era su casa y que estaban las puertas abiertas para Evo y para todos los luchadores sociales del mundo, haciendo honor a lo que ha hecho nuestra política exterior, que ha sido ejemplar en otorgar asilo a perseguidos políticos. Y hemos dejado de manifiesto que no queremos dictaduras militares, democracia sí, militarismo no. Y hablé con Evo, se fue, muy agradecido con el pueblo de México, muy agradecido con los mexicanos. Se fue a Argentina, al menos eso fue lo que me comentó, hablamos por teléfono, antier, en la noche, antes de irse.